Bienvenidos a la comunidad de Trans & Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados y grid spot. Muy bien, vamos a analizar qué es lo que pasó ayer y hemos tenido un aguantado bastante bien el soporte de la bandera alcista, por lo tanto yo sigo alcista. Mientras nos mantengamos aproximadamente en este rango de aquí, yo sigo alcista que es entre los 29.800 y los 29.500, para mí siguen la bandera alcista, por lo tanto alcistas y bueno, ya hemos pasado un buen susto a ver qué es lo siguiente, porque tanto puede ser un retesteo del soporte como que salga disparado a buscar los 30.400 y de ahí, vamos a poner también el mapa de liquidaciones, y de ahí conseguir subir la mitad de la bandera alcista e ir a atacar ya otra vez los 31.32. ¿Cómo está? Efectivamente el mercado está súper bajista, todo está corto, puede ser que suba hasta los 31.800, en mi opinión, para liquidar todos estos shorts. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Si lo va a hacer suave o lo va a hacer fuerte como hizo aquí? No lo sabemos. Os voy a mostrar mis posiciones y cuál es mi estrategia actual. El long que teníamos en BitGet está ahora a 400 dólares de beneficio en 18%, con una inversión de 2.317 dólares, y después el robot de trading que tengo en el bank, tenéis abajo en la descripción del vídeo si no tenéis alguna de estas casas de cambio o herramientas, y podéis abriros una cuenta con los beneficios que tiene la comunidad de Transcend Money, y básicamente abrí un nuevo spot grid a 60 dólares en Solana USDT, de 24 a, ya os lo diré dónde está esto, de 24 dólares a 30, si no recuerdo mal, aquí, de 24 a 30 el price range con 33 grids, y estos son los 3 que está haciendo, y sí, es poco dinero, 60 dólares, pero fijaos una cosa interesante, porque ha hecho un beneficio de 1.31 total contra el Bitcoin USDT a 28.47. Una de las cosas que me gusta muchísimo, muchísimo de los grid bots, es que te pone por cuánto tiempo está operando el robot, y para mí eso significa por cuánto tiempo el dinero ha estado trabajando por nosotros. Entonces, si vemos aquí la velocidad de las ganancias es dos días y 16 horas, ha sacado un 0.53% del capital de inversión, mientras que el de Solana, a 16 horas 54, ha sacado un 0.31, por lo tanto, muchísimo mejor va el de Solana ahora mismo. Entonces, estoy considerando diferentes opciones para hacer que trabaje mejor, o sea, para aumentar los beneficios y mantener el riesgo controlado. Lo que quiero probar ahora son los robots de apancados, ¿vale? Entonces, me habéis preguntado por tutoriales, voy a hacer tutoriales, hoy tengo que viajar, por eso hago el vídeo antes, y entonces empezaré a hacer los tutoriales pronto, probablemente la semana que viene, cuando me adapte al jet lag, y lo que quiero probar es eso. Y en BitGet, pues aparentemente va a ser donde lo vamos a hacer, porque es donde tienen más herramientas para grid bots, fijaros que tiene futuros y spot, además de otras técnicas, y no hace falta KYC, por lo tanto, va a ser interesante. Lo que quiero probar es ponerle esos 60 dólares a USDT en 10X, por lo tanto, sería como si estuviese en mercado a 600 dólares, o sea, mantener el capital invertido, pero multiplicando la potencia, digamos. Lo único que efectivamente, claro, habrá más riesgo, fijaos que 33, el grid que ponemos, además me gusta mucho esto en BitGet, ya sabéis que si queréis ir a BitGet, simplemente tenéis que ir a la descripción del vídeo, y abajo tenéis para abrir la cuenta, yo os recomiendo BitGet, creo que va a ser mi favorito, porque es sin KYC, hasta 5.000 dólares en premios, y tenemos todas las herramientas de grids, ¿vale? Entonces, 33, leverage should not exit 8x, eso quiere decir que tiene demasiado salto, yo creo, si ponemos 40 nos dejará, no. O sea, que nos recomienda, ¿y si pongo 10? 9, o sea, que sí que es eso, perfecto. O sea, lo que quiero decir es que, claro, si los grids están muy juntos, aparentemente hay algún problema, y solo podemos hacer hasta 8x, lo tengo que estudiar un poco todavía para ver los riesgos implicados, y cuáles son las opciones, un segundo, perdón, y de ahí, bueno, ahora me están llamando porque tengo lo del viaje, y no sé exactamente qué es, pero es lo que tenemos. Bueno, total, la historia es eso, que quiero estudiar los gridbots, porque creo que puede ser muy interesante el hecho de simplemente con poco capital, ponerlo con un poco más de riesgo y tener diferentes escalas de riesgo para diferente capital. Por ejemplo, para 5.000 dólares, pues no quiero asumir mucho riesgo y por eso lo tengo en bitcóin, pero claro, al no asumir tanto riesgo, ¿qué pasa? Pues los beneficios son más pequeños, ahora mismo 28 dólares. En cambio, este de aquí, 60 dólares, 0.78 es 1.31. Si esto lo pongo a 10x, que serían 600 dólares, serían 8 dólares, digamos, de beneficio. Si pusiera 600 dólares a 10x, serían 78 dólares de beneficio en 16 horas. Por lo tanto, voy a jugar un poco con todo eso, y os lo iré explicando en los siguientes vídeos. Pero si queréis abriros una cuenta, pues ya sabéis que tenéis los links abajo. Entonces, ¿qué más os quería comentar? Bueno, básicamente eso, que XRP está subiendo bastante, fijaos, increíble, y que básicamente ya sabemos que va a subir cuando menos se lo espere todo el mundo. Cuando menos se lo espere, tendremos aquí un mechazo. Veremos a ver si son en los 30.500 o antes, porque parece que aquí sí que hay bastante volúmenes de shorts. Ahora mismo, bueno, no tanto, 50 millones de dólares, pico 77 millones de dólares. Así que veremos cómo evoluciona el tema. Yo de momento voy a coger un avión y veré cómo me van evolucionando los robots, que a ser robots de spot no me preocupa, porque el peor de los casos es que me quede con cripto barata, tanto Bitcoin como USDT ahora mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna, y nos vemos en el próximo vídeo.